Encontré el amor para mí Quiero quedarme así, tan cerca de ti Contigo mujer, yo quiero vivir Y tu hermosura me transporta a un lugar tan feliz Y aunque pase el tiempo yo te amaré Yo sé que tú también, toma mi mano y yo No te soltaré, tus besos son lo mejor Quiero tu corazón Y en esos ojos me perdí Y baby yo te quiero abrazar Así en la oscuridad Y contigo bailar Descanso sobre la arena del mar Tú eres para mí, tan bella y perfecta Así me cantas y me das ganas de amar Ganas de amar